hola amigos de bc pesca estamos en un nuevo vídeo en esta vuelta vamos a hacer un tutorial el otro día un seguidor de instagram yo tenía un posacaña con un sistema de alarma entonces me pidió que le pasara que como como era el sistema de alarma la verdad que para mí era algo totalmente simple no me parecía hacer un vídeo de esto pero bueno ya que me pidió como que explicara como era acá se los dejamos entonces me tomo el mate que está salvando mi hija acá que es la co-keeper del canal la verdad está buenísimo así que lo termino y ya arrancamos con el tutorial mi hija se ríe acá porque digo que lo termino pero no la podemos dejar por la mitad que me mate bien el posacaña consiste en yo tenía un fierrito del 6 fierrito común del 6 y lo que hice fue doblarlo de esta manera la punta esto no lleva soldadura porque como pueden ver esto va así digamos la caña apoyaría acá la punta de la caña apoyar a la mitad de la caña lo que sea ahora yo este lo hice para mi hija valentina y yo tengo uno exactamente igual o sea no es nada del otro mundo tenemos esto que es un palito de helado un pedacito de un palito de helado que ahora les voy a explicar dónde va a ir una una bollita vieja que ya no se usaba una bollita común un pedacito de alambre cinta aisladora y una pinza común es lo que vamos a usar para este posacaña lo primero que vamos a hacer es en la parte de atrás del posacaña en esta parte de acá creo que se vea bien esto va así en la parte de atrás del posacaña en el lomo digamos del posacaña lo que vamos a poner es el palito de helado así esto lo vamos a agarrar con la cinta aisladora así que bueno vamos a ver pues yo ya tengo los deditos que no son muy prácticos para estas cosas pero bueno vamos a hacer la prueba lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner el palito de helado ahí que se vea bien así ahí bien bien tenso cosa que no se nos vaya a perder cuando salgamos de pesca no cierto que quede bien bien tenso esto que es lo que va a hacer no cierto esto va a ser donde va a ir puesto digamos el alambrecito esto va a quedar algo así ven algo así bien ahora vamos al alambre el alambrecito es un alambre común yo tengo un alambrecito común que le hice una curvita en la punta donde voy a pasar la bollita voy a pasar la bolla así lo que voy a hacer con la pinza es bajar un toquecito acá así y después medio centímetro voy a volver a subir hacia arriba para qué es esto porque esto va a quedar de esta manera entonces nosotros vamos a calzar la tanza acá esto va a quedar así el palito no digamos así para que era el palito de helado el palito de helado va puesto en el posacaña y el alambre dentro del palito de helado de esta manera ahí entonces esto va a quedar así la caña apoyada acá la tanza va a pasar por acá entonces cuando tenga pique este es el movimiento que va a hacer cuando estemos tirando de fondo este va a ser el movimiento que va a hacer ahí entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos pique sin tener que estar tan pendiente de la punta de la caña les puedo asegurar que esto evita muchísimo si la laguna está muy movida evita muchísimo el movimiento de la laguna que vieron que continuamente estamos viendo la punta de la caña que se mueve que se mueve que se mueve que se mueve esto lo que hace es evitar bastante porque yo ya lo uso hace rato y evita bastante el movimiento continuo de la laguna la puntita de la caña que sube que sube que baja te vuelve loco que no sabes si es pique que si es el viento esto lo evita un montón entonces esto va a quedar así yo lo que hice en el posacaña mío fue con la misma cinta de helado ahora con el que até el palito digamos lo que hice fue lo siguiente fue pasarle desde el palito desde el palito toda una vuelta así para que para que no me rompa la caña no es cierto para que no me rompa la caña entonces lo forramos con la misma cinta aisladora o le podemos poner un pedacito de manguera en caso de tener un pedacito de manguera no sé por ahí si tenemos forro termocontraíble lo que se usa para la electricidad también le podemos poner forro termocontraíble entienden quedaría algo así es algo simple barato no van a tener mucho gasto porque una bollita que no usemos la tiene cualquiera un pedacito de alambre bueno es algo que nada y este cañito ya este hierro ya le digo este fierro yo lo tenía tirado en casa como pueden ver está bastante oxidado que después obviamente que le voy a pegar una pintadita como hice con el mío el mío lo pinté todo de negro voy a pegar una pintadita pero bueno yo lo que quería era mostrarle acá al amigo como era el sistema de alarma que yo tenía puesto en la caña en una foto que subía a instagram y a facebook bueno tenía este mismo sistema y él me preguntó cómo sería el sistema de alarma entonces yo bueno no teníamos pensado hacer un vídeo de esto pero ya que lo pidió que lo explicáramos todo suma al canal no es cierto bueno así que nada espero que les haya gustado si les gustó comenten abajo no se olviden de comentarlo denle me gusta suscríbanse si es la primera vez que nos ven y nada esto es algo simple barato no necesitamos de soldadoras nada o sea para la gente que por ahí no tiene una soldadora y también es algo totalmente barato ustedes saben lo que está al precio de un poza caña por más barato que sea es algo simple no requiere de mucha ciencia digamos así que nada espero que les guste ya saben suscriban coméntense compartan y síganos por facebook e instagram y nada suerte y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias